¿Se acuerdan cuando todos los estudios de cine querían tener su propio universo cinematográfico? Esto porque vieron que a Marvel les fue bien y pensaron que ellos también podían. Pero fracasaron apenas en el primer intento. Así que veamos estos tres casos que lo demuestran. En el 2020, Vin Diesel protagonizó Bloodshot. La película prometía iniciar un nuevo universo basado en los personajes de Valiant Comics. Pero el problema fue que el estreno ocurrió en plena pandemia, justo cuando clausuraron las salas de cine, llevando a que la cinta fracasara en taquilla. Cuando reiniciaron Spider-Man en el 2012, Sony tenía grandes planes para el trepamuros. Querían incluso hacer películas en solitario de sus villanos. Pero la mala recepción que tuvo The Amazing Spider-Man 2 arruinó sus planes, por lo que se vieron obligados a darle el personaje a Marvel Studios para que le dieran un mejor uso. Años después, lo intentaron con películas como Morbius y Madame Web. Pero de eso mejor ni hablamos. En 2017, Universal decidió crear un universo con los monstruos más icónicos del cine. La primera película fue La Momia, que estaba protagonizada por Tom Cruise. Y aunque no le fue mal económicamente, la crítica la destruyó. Y muchas personas que estaban ya involucradas en futuros proyectos, decidieron abandonar el barco, llevando a que el estudio cancelara todo.